muy buenas mi de mente amigos que está vuestros amigos Magnes en este tag de villanos que me han casquetado la señorita Darnes que no me había dado cuenta que me había puesto porque como he empezado a trabajar pues digo no me voy a poder mirar muchos vídeos y cuando he podido mirarlo me encuentro con ese tag dios tag de villanos vale o sea tengo que aceptar del villano muy bien así que vamos a empezar a hacer aquí con mi corona y yo voy con yo creo que está en la ropa muy adecuada pero bueno si vamos a ver primera pregunta que me hace Darnes que superpoder tendrías bueno superpoder yo tendría de superpoder basándome en varios personajes que me creé cuando jugaba juegos de rol hace ya unos cuantos años yo hubiera usado y tendría de poder un personaje que yo me cree que era chetísimo me lo quedan joder un montón en los roles pero es chetísimo imaginaros que soy un digamos un hombre espectro en el sentido de que tengo digamos tengo el poder de atravesar los objetos que no tienen vida soy inmune a las balas a las armas y todas esas cosas puedo crearme con la energía espectral como se le llama o energía de las armas y demás armas que pueden atravesar cosas orgánicas como si vamos como mantequilla venga vamos a cortar mantequilla y ya esta atraviesan y demás tengo ese poder puedo flotar puedo cambiarme de mundos si se vais a pensar pues es como una especie de razzier de que se combatir se pelea se usar técnica de combate vamos soy la re hostia vamos soy la unidad re hostia de poder y mucha más poder y habilidades y de mayo básicamente ese sería mi poder luego sigamos con la siguiente pregunta propósito malvado si yo fuera malvado y tuviese poder hombre si como yo me se mataría a todo dios y me quedaría con sus armas sería más poderoso aún si es verdadero hijo de puta sería un verdadero cabrón ahí propósito cargando a todo dios que no exista nada ni nadie que sea nada eso te quedan las almas perdidas y yo ahí en plan jugando con ella destrozándola devorándolas etcétera etcétera básicamente sigamos ante que serías débil ante que sería débil hombre si soy como un razzier puedo decir en plan gracioso ya que soy digamos prácticamente inmortal podría usar podemos acudir lo que sea una segadora de armas que tengo aquí algo que le va a encantar a darme en cuanto a ver si estoy corriendo a mí mismo veis si ya esto si un arma preparada para matarme como una segadora de armas como la sorpresa veis si hay una cosa así esto lo mismo podría matarme porque lleva algo que puede matarme básicamente si algo así me pueden destrozar todo lo que quieran en el cuerpo con otras cosas pero no moriría porque me iría al mundo espectral y volvería encima más fuerte es que encima sería un cabrón y esto pues ya veis esto sería la mataría vamos a guardarlo antes de que haríamos porque esto si está afilado y como empieza a moverlo demasiado y si da lío y bueno sigamos como acabarías como villano yo tengo dos opciones básicamente como soy la verdad uno que cumple mi objetivo no se te quieren las almas no haya nada estoy haciendo una manera de ganas y otras que me logren matar con lo que os he enseñado prácticamente y mi alma se vaya al infierno o a lo que quiera que vaya ya que como soy un espectro yo no sé cómo funciona en ese sentido pero mi alma se iría a la mierda así que me jodería un montón evidentemente pero soy una putada una muy putada pero bueno usarías tu poder para el bien y te volvías un héroe pero la quinta pregunta un bus si soy bueno supongamos que soy tal pero como yo soy un demente sería una especie de imposible no me podría volver bueno no podría si soy un demente estoy loco tengo ese poder me da igual mato para quedarme con las almas devoradas hacer así bomba bomba tanto lo otro loco ya está se acabó ya está no 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 me voy a volver bueno si fuese así no puedo no puedo imposible tenía que hacerme un lavado de cerebro brutal o obesos a ver no lo sé pero me da igual yo voy a matar y voy a liar la parda y nada vamos a la última pregunta qué héroe sería tu enemigo mortal hombre un héroe que odie básicamente un héroe que odie pues tenemos que pensarlo bastante si es que si ya me imaginaos que yo soy el malo de la hostia y tomarme fuera por mí por decirlo de una manera o luego de fe sean todo el mundo porque sin mi objetivo básicamente es eso pero como enemigo nemesis el que tenga esto yo no consideraría nemesis porque en plan mierda me puede matar y encima a lo mejor tiene alguna habilidad que me puede parar no matarme pero para todo había que ser muy rebuscado para pensar que podía matarme evidentemente pero no me van a matar no soy tan fácil y nada pues ya está el traje es muy corto he hecho las seis preguntas dadme si te ha gustado y este objetito como ves creo que te haya encantado que te lo enseñara si me tocó unas fiestas y bueno ahora tocaría nominar a tres personas bueno puedo nombrar en este caso ya que hice lo total también quiero hacer un poco de variación en este tab voy a nombrar a voy a nominar a a a a a a a corangel quiero ver lo que pone ese eso sí que lo repito y voy a nominar hostia a lobo negro a lobo negro te nomino a estos tres son los que yo nomino para el tag de villanos vale y nada espero que os haya gustado esto ha sido bastante breve la verdad me ha encantado las preguntas que me ha hecho darme para el tag y nada hay que ser muy malos eh de mentes así que nada me despido de vosotros mi demente amigos adiós